El SENASA ha publicado en el boletín oficial la resolución 77-2021 que viene a reemplazar algunos artículos de la resolución 67 del 2019. La resolución crea una nueva forma de DOES o determinación obligatoria del estatus sanitario a través del cual se puede realizar un DOES muestreo. Este DOES muestreo es optativo para los establecimientos de ciclo completo y de cría, no así para los tambos y las cabañas que sigue siendo obligatorio el DOES total. Que existe el DOES muestreo no significa que el DOES total se haya quedado obsoleto o fuera de uso. Aquellos campos de ciclo completo de que mantiene actividad reproductiva en su establecimiento pueden realizar el DOES total sin ningún problema. ¿Qué significa el DOES total? Significa realizar un sangrado, una prueba de cero negatividad en todos los animales susceptibles del establecimiento. En cambio, el DOES muestreo utiliza como base la cantidad de vacas existentes en el campo y todos los toros, toda la categoría de toros. Por lo tanto, para realizar un DOES muestreo vamos a utilizar, de acuerdo a una tabla, una escala, un porcentaje de los animales a muestrear. La otra diferencia es que con el DOES total, si cuando realizamos el DOES total y da como negativo todos los animales, obtenemos un certificado de libre del establecimiento. En cambio, con el DOES muestreo lo que vamos a obtener es un estatus de establecimiento negativo. Por lo tanto, aquellos establecimientos que tengan más de 300 vacas tienen fecha de vencimiento el 31 de julio. Aquellos establecimientos que tengan menos de 300 vacas tienen como fecha de vencimiento el 30 de noviembre de este año los dos. Lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con un veterinario acreditado para realizar los trabajos en campo y luego, una vez que tienen los resultados del laboratorio, acercarse a la oficina, acercarlos para que nosotros carguemos los negativos. Cuando los animales dan positivo, el único destino que tienen es la faena exclusiva. No pueden pasar por otros campos, tienen que ir derecho al frigorífico.